Kevin es muy discreto en su expresión, pero se ve tranquilo y espera confiado que le vacunen. Sabe que con esta inmunización está más cerca el día en que podrá iniciar su primer año en la especialidad de mecánica y transporte. Hay que dar las gracias porque no todos los países tienen la oportunidad de vacunar a sus adolescentes, sus niños, y se están preocupando por esa edad de esos niños. Estos jóvenes son alumnos del primer y segundo año de la enseñanza técnico-profesional de la Escuela Pepito Tey de Santiago de Cuba y se vacunan con el inmunógeno cubano Soberana 2. Feliz por volver ya a las clases que tanto necesitamos empezar. No es lo mismo las teleclases que son, a ver, por televisor, a estar en persona con tus profesores que te explican si tú tienes dudas. Esa cosa es lo mejor. Para el venidero mes de noviembre está previsto que concluya el esquema de vacunación de estos adolescentes. Entonces volverán a las aulas estudiantes y profesores más seguros y con el propósito de crecer y formarse como técnicos y profesionales. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.